Entre tanto, el empresario José Luis Corripio dijo que la baja de los combustibles debe reflejarse en los bienes y servicios que consume la población, como el transporte y también la comida. No obstante, advirtió que no se deben crear expectativas en este sentido por lo fluctuante del precio de los hidrocarburos. Yo pienso que los estados deben de proteger al más débil y el pueblo de escasos recursos es la parte más débil de la sociedad y debe ser protegida. Cada vez que hay oportunidad para hacerlo, como es el caso de la gasolina que ha bajado de precio. Naturalmente hay que ser prudente porque esas fluctuaciones de mercado no son permanentes. En otro orden, al ser cuestionado sobre el tema de la reelección presidencial, el empresario dijo que no es político. Entiende que si el pueblo lo pide, esta posibilidad es aceptable.